Nuevos acercamientos, doctor Fernando, entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Se conoció esta semana que el lunes una delegación de la administración Biden llegó nuevamente a Caracas y entre los funcionarios estadounidenses de que llegaron está el embajador James Story, quien dirige la unidad de asuntos venezolanos del gobierno estadounidense desde Colombia. Recordemos que en Venezuela en este momento no funciona la embajada de Estados Unidos y también Roger Cartens, que es el enviado especial de la presidencia de Estados Unidos para asuntos de rehenes. El portal de Noticias Infobae citó una fuente anónima del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien explicó que la visita de Roger Cartens estaba centrada en la seguridad de varios ciudadanos estadounidenses que están detenidos en Caracas, doctor Fernando, incluido un grupo de ejecutivos de la compañía petrolera Citgo, que tiene sede en Houston y que están encarcelados en Venezuela desde hace más de cuatro años. Nicolás Maduro confirmó el mismo lunes que la delegación del gobierno de Estados Unidos había arribado al país y que los funcionarios fueron recibidos por Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional y además es hermano de Delcy Rodríguez, que es la vicepresidente del régimen. Pero lo cierto es que de la reunión de esta semana no se conoce nada. No hay detalles, no se sabe a ciencia cierta de qué hablaron las partes ni cuál es esa agenda en la que avanzan Estados Unidos y Venezuela. Lo único que informó Maduro, doctor Fernando, es que esta reunión tenía como objetivo continuar con los acercamientos del pasado 5 de marzo de este año, que recordemos estos mismos funcionarios del gobierno Biden se reunieron con él en el Palacio de Miraflores, esto pocos días después de que Rusia iniciara su invasión a Ucrania. Tras esa reunión del circo de marzo, recordemos que el régimen de Venezuela liberó a dos estadounidenses como un gesto de buena voluntad y Estados Unidos le exigió a Maduro que reanudara las conversaciones con la oposición en México que fueron suspendidas en octubre del año pasado cuando Alex Sada fue extraditado a los Estados Unidos. En ese momento, el gobierno de Nicolás Maduro se comprometió a retomar el diálogo con la oposición y recordemos que hace unas semanas Estados Unidos renovó una licencia para empresas petroleras como Chevron para que sigan operando en Venezuela y relajó sanciones para que Repsol, la petrolera española, y Eni, que es una petrolera italiana, puedan comenzar a enviar petróleo de venezolano a Europa y además levantó sanciones a un sobrino de la primera dama, Auxilia Flores, que es funcionario además del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué ha dicho la oposición? La plataforma unitaria, doctor Fernando, ha dicho que tampoco tiene conocimiento de cuáles son esos temas tratados tanto en la reunión de marzo como en la de esta semana pues no han sido invitados a ninguna de ellas. Sin embargo, Gerardo Blay, que es el jefe de la delegación de la oposición con los diálogos con el régimen en México, confirmó horas después que habían tenido un encuentro aparte con esa alegación de Estados Unidos, pero solamente para coordinar de alguna manera un esfuerzo que permita reanudar ese proceso de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro en México. Doctor Fernando, me pregunto yo, ¿estará Estados Unidos de alguna manera buscando suplir esa dependencia de Occidente del petróleo ruso y ve a Venezuela como una alternativa? No lo sabemos, es lo que dicen algunos analistas, pero seguiremos haciendo seguimiento a este tema. ¿Alguna palabrita sobre el narcotráfico, sobre la cocaína que pasa, cocaína colombiana que pasa por Venezuela con destino al comercio del mercado de los Estados Unidos? No señor, y lo que le digo, no se sabe qué es lo que están hablando en esas reuniones, el único que ha salido a dar una información y a confirmar que estos funcionarios estadounidenses llegaron a Venezuela es Nicolás Maduro, pero doctor Fernando, yo no creería que ese tema esté sobre la mesa. Muy bien, ya veremos pues lo que pasa, los Estados Unidos se ablandan con Venezuela y ahora que Venezuela va a establecer relaciones con Colombia. Es lo primero que hará Gustavo Petro, ¿verdad? Sí señor, y de hecho, doctor Fernando, ayer, no ayer no, el 27 de junio se celebró el Día del Periodista en Venezuela y en un evento para celebrar este día Nicolás Maduro hizo referencia a la presidencia de Gustavo Petro y también confirmó que habrá un cambio en las relaciones entre Colombia y Venezuela cuando Gustavo Petro se posiciona en el poder, o bueno, en la presidencia. No hay duda ninguna.